Hola a todos, en primer lugar gracias por venir. Mi nombre es Antonio Escobar y no me conocéis nadie, así que creo que lo primero sería decir lo que me dedico. Soy productor, compositor, musical y lo que principalmente hago es publicidad, música de la publicidad y discos independientes principalmente. En la charla de hoy lo que quiero hablaros es de introducción a la mezcla, que es un tema que siempre es bastante polémico porque hay bastante información pero desperdigada y mal presentada. Y me voy a basar en un artículo que ya publicamos en Infasoni hace algún año que otro, que se llama Iniciación a la mezcla, donde voy dando los pasos. Los pasos de mezcla son más o menos estándar, no varía demasiado de un estilo a otro, solamente hay que adecuarlo, sobre la marcha. Antes de empezar os voy a poner un trocito de una demo de mi trabajo para que sepáis lo que he hecho en mi vida, por si os interesa hacerme caso de lo que os cuento o no. Y las charlas tienen como tres partes. La primera será la introducción esta, la segunda voy a coger un tema que he traído de un grupo y voy a empezar a mezclar y contaros un poco cómo voy haciéndolo. Y la tercera parte, que para mí la más interesante, es en la que vosotros me hacéis vuestras preguntas y yo intento resolver cosas más concretas porque mezclar un tema es un poco coñazo de alguien como se pega una hora moviendo fadas, o sea, no tiene mucha ciencia. Así que yo creo que esa parte es la más interesante y me gustaría que aportarais vuestras preguntas y experiencias. Así que nada, os pongo un trocito de esto, tampoco mucho, pero no... ¿Tú has visto esa? Muy fuerte. Es como un coche deportivo pero alto. San John Acción. Alta deportividad desde 23.900 años. Bienvenido a nuestras nuevas estaciones. Adif, unimos destinos. Bienvenido a nuestras nuevas estaciones. Adif, unimos destinos. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Castilla Mancha El espíritu de Don Quijote continúa ¡Gracias! 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 Vivo en un séptimo piso, porque un día soñé que me caía de un octavo. Compré a Borja porque soñé que mi perro me mordía. También soñé que había un tiburón en la piscina. Y tengo este coche porque soñé que me encontraba en un cubo imposible. Sé que le doy demasiada importancia a mis sueños, pero escondía, soñé que iba a ser piloto de Fórmula 1. Necesitaba el número de un hotel. Quiero una suite más grande de mi casa. 11811, el número de información telefónica es inolvidable. 11811, el único caricuado. ¿Pero qué hace? Usted se tiene para servir las bebidas, no para bebérselas. Del pita, pita de él. Del pita, pita de él y americumbo, Del pita, pita de él y americumbo. ¡Oh! Yüyorum conti a mí, Le teasing en la helicueta, Y לו conti a mí. Del pita, pita de él. Pita, pita de él. Yo creo que ya con esto se abunden muy feo. Me pagan por ello. Pues nada, lo importante que hay que tener en cuenta a la hora de orientar una mezcla es pensar que la mezcla es un proceso muy creativo. No es simplemente amontonar pistas y hacer que suene. Hay muchos momentos de decisión, se puede mejorar muchas veces el trabajo que se ha hecho antes pero hay que tener mucho respeto también tanto al artista como al productor porque si os mandan un tema que tiene un estilo y hacer una mezcla no tiene nada que ver lo más fácil es que venga de vuelta. ¿Qué consiste la mezcla exactamente? Viene a ser repartir de forma equilibrada tanto el espectro como los niveles como la profundidad de todos los instrumentos o voces que hay en juego. Esto al principio puede parecer muy difícil pero en realidad está todo basado en cómo nosotros escuchamos el sonido, en cómo discernimos los planos y esto se hace mediante herramientas muy sencillas que sumadas hacen cosas más complejas que serían recordización para controlar la frecuencia y el espectro que ocupan las cosas compresores limitadores para controlar el margen dinámico y reverberación delay para profundidad y colocarlo en el espacio. En realidad imaginaos que una mezcla cuando la escucháis es como si tenéis cosas más cercanas, otras más atrás, cosas abiertas es colocar cosas en el espacio pero teniendo solamente todo altavoces no tenemos, bueno en general, en el estereo estamos hablando con dos altavoces es muy difícil colocar cosas detrás, no es imposible pero bueno es bastante complicado entonces con el espacio que tenemos, que sería esta apertura, hay que colocar todos los instrumentos ¿me escucháis todo bien? perdón hacer que suene todo equilibrado y que sea agradable al oído más cosas tengo mis chuletas bueno, antes de empezar a mezclar quiero hacer una puntualización importante que es las condiciones donde se mezclan hoy en día con la llegada del Home Studio es súper fácil ligas tu PC, tu Mac, le pones el Logic, el Cubase, el programa que más os guste a mezclar con los altavoces de la Sound Blaster eso en principio no tiene porqué dar buenos resultados, de hecho no los dan es importante colocación de los altavoces, colocación de la persona que está escuchando con respecto a los altavoces y sobre todo tener una idea de cómo suenan las canciones del mundo real en eso yo siempre recomiendo un truco muy muy bueno que es, antes de empezar a mezclar algo te coges un disco o varios discos que conozcas bien y te lo escuchas sobre todo si vas a un estudio donde no has trabajado antes si has cambiado los altavoces de sitio, porque realmente varía mucho otro truco bueno sería tener los Twitter, que son los pequeñitos estos de aquí, los altavos pequeñitos gracias 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 Gracias.